Sociedad Ilegal Anarco, ¿dónde estáis? Likon, Likon, Likon Sonsai Escúpeles, si eres verdadero callejero de la zona roca Argelia No te intimida, en las calles del terror me espera Esquívate, que el puñal es manzalver y llega Es otra parte de tu corazón, son la guerrera En la ciudad la delincuencia es como orcarte Con mis poemas fluyendo, la miseria por las venas, recuperando fe Estar alerta, cuidado que por rato te arranquen tu ser Y regalas y es que es, aprender a defenderse con poder Los puñales, los puños a plomo, jamás retroceder Jugándose la vida, en la jungla calle asesina Pistolazos, cañones, golpea, que te decapita Cuchillo y mano, pegan tan fuerte como un golpe de estado Preparados y berracos, mirando el gueto Puños salvajes traficando el miedo ¿Qué esperas? No importa el resto Viendo lugares tan violentos En tramos sin relevo, pago lo visto en el mismo infierno Mírate en pieza, reconocida hay leyendas En bajo mundo esta frontera reportaje suena Viviendo realidades, desarrollándose la crica con puros metales Furia de calles, listos los capataces Reconocidos en barrios como los ilegales En esta cena ¿Qué pasa hombre? Es la Argelia La vaina hierba, atrapa el mental que ahora pesa Zona roja, zona que explote las veredas Si es una guerrera desde el sur Somos la rata de esquina Es mi calle, el ilegal tiene lo que mira Que en tu rostro sacan a las cicatrices Si grita, si grita Somos la rata de esquina Es mi calle, el ilegal tiene lo que mira Que en tu rostro sacan a las cicatrices Si grita, si grita Esta es mi zona guerrera La que escupe sangre, sabias, calles, suave Se encuentran en combate De lo que ahora pruebas Es esta podrida carne Te digo los perros se agarran de los fierros Te tragan cuchillazos de los más alberos No corras aquí El sistema social de pobreza da miedo No me saques que mi nido es el gueto Andar por las noches, ensuciarse de negro Ya pesa Humo de polveros, desgarrarse La máscara, volverse más fina Es mi calle, alacran en las esquinas Pesados los segundos se convierten en espinas Bajo las sombras de Quito, mi zona guerrera es lo que miras Con mala fama por la vida, ilegal el pandillero Filosas son las escenas de mis calles malditas Es el rap del gueto Somos la rata de esquina Es mi calle, el ilegal tiene lo que mira Que tu rostro sacan a las cicatrices Si gritas, si gritas Somos la rata de esquina Es mi calle, el ilegal tiene lo que mira Que tu rostro sacan a las cicatrices Si gritas, si gritas Somos la rata de esquina Es mi calle, el ilegal tiene lo que mira Que tu rostro sacan a las cicatrices ¡Si grita, si grita! ¡Estamos en el sur! Traficando Rap Ilegal